Ya regresamos, ya le decía hace unos instantes, llegamos al momento de la mesa de análisis y le damos la bienvenida a Fernando Acuña. Fernando, buen día. Muy buenos días, Claudia. Gracias por acompañarnos también en esta mañana se encuentra Salvador Leal. Salvador, buenos días. Claudia, Fernando, buenos días. Buenos días. Y buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos como cada miércoles. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es el tema de la próxima legislatura. Se dice por ahí que ya los diputados se están preparando, los diputados electos, que ya están entrando a cursos intensivos y capacitándolos sobre lo que son las tareas legislativas. Y bueno, ya tienen la primera encomienda, precisamente la glosa del informe. Iniciamos con Salvador, ¿te parece, Fernando? Sí, claro, claro. Iniciamos con Salvador. Sí, porque él es el tema legislativo. Exacto. Ya has empezado a Fernando, ya has empezado a Fernando ya. Salvador Leal, precisamente en los temas legislativos. Salvador, capacitando ya a los diputados electos. Deben de capacitarse, deben de prepararse, deben de llegar con ánimo de ser una legislatura abierta, plural, con fuerza para determinar leyes, para derogar inclusive a Algotras. Pero por un lado es que esta próxima legislatura, sin duda, ya trabajaron en una reunión en Tampico con los nuevos diputados y con el coordinador de la fracción actualmente. Y vieron algunos puntos del trabajo legislativo, de las cosas que pueden quedar pendientes, el trabajo que se hace para la investigación de ciertas leyes. En fin, trabajo legislativo del Estado. Pero sobre todo ellos, al menos la nueva legislatura, inclusive en esa reunión que tuvieron en Tampico, hace como dos semanas o tres aproximadamente, vieron ya el tema de las comparecencias de los funcionarios para desgrosar el tercer informe. Creo que ahí va a ser una parte fundamental para ellos. Creo que ya les dijeron las técnicas, no creo que cambien los formatos. Que lo puedan hacer, pero ya el tiempo es muy corto. Esta legislatura no le alcanza a hacer la comparecencia del informe del gobernador. Es el próximo 25 de este mes. Quedan unos días muy apretados, porque el día 30, hasta donde yo tengo entendido, es la toma de protesta de los nuevos diputados y el día primero inician su gestión legislativa. Entonces, van a pasar, para ellos van a pasar las comparecencias de quiénes, quiénes van a ser, cómo van a plantear a los secretarios que puedan ir a comparecer ante el pleno y ante comisiones. Pues ahí se va a ver el trabajo ya del legislativo de ellos, tanto del PAN, de Morena, del PRI y de la Diputada de Movimiento Ciudadano. Bueno, creo que ahí sí va a haber, creo que los primeros escarceos, creo yo para mí, espero que se pongan de acuerdo. Y si no, pues va a haber diferencias desde el inicio de quiénes van a comparecer. Ya las anteriores legislaturas, las anteriores comparecencias, pues ya repitieron la mayoría. De a dos veces, el procurador, la de obras públicas, el de educación, bueno, que ya no está, ahora va a estar detrás. Ahora va a estar exigiendo a los funcionarios que cumplan con su función, como él no, al parecer, nunca las cumplió. Los exhortos que les dieron al exsecretario, que yo creo que a él les va a tocar deshacerse de sus propios exhortos, ahora que estén, si dejan rezago legislativo, esta nueva legislatura, a poco sus iniciativas que iban en contra de él para que cumpliera algunas cosas en la secretaría, pues ahora las va a desechar, creo yo. Entonces, es por un lado, no sabemos cuál va a ser los lineamientos, los criterios que van a hacer para la comparecencia de esos próximos secretarios del Estado para desglosar el tercer informe. Les decía anteriormente, quedan 25, quedan 4 días, no tienen el tiempo suficiente los nuevos legisladores, estos legisladores actuales para desglosar. Entonces, otra, se les agrega más porque en la sesión pasada extraordinaria que se realizó, el Ejecutivo presentó varias iniciativas, una de ellas es el cambio de fecha de informe. Entonces, ya no va a ser en septiembre, tiene la plena de seguridad, hoy va a ser la sesión de la Diputación Permanente, la cambia para el viernes, entonces creo que el viernes se aprueba esa por la Diputación Permanente y es posible que el próximo, entre el 26 y el 29 de septiembre pueda, o antes pueda haber una sesión extraordinaria para aprobar esas iniciativas del Ejecutivo, donde va a ir, donde va a ir de antemano, compañeros, la iniciativa para cambiar informe va a ser en marzo. Entonces, pues va de aquí, presentan este informe, lo que estoy viendo yo, y tienen octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y en marzo se va a presentar el otro informe del gobernador, y ahora sí les va a tocar a ellos volver a ver las comparecencias de los secretarios del Estado. Creo que, pues viene para la próxima, le tira un trabajo, pues, entre de antemano ya preparado, yo creo que ya les han de haber dicho la escuelita, de lo que sigue en, 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 al menos a los panistas, porque fueron a Tampico, estuvieron una reunión allá, sustituyeron una reunión, una plenaria con ellos, los de Morena, los de Morena, que son diez hasta ahorita, este, no sabemos qué están haciendo, no se ha visto quién pueda perfilarse, lo hemos hablado en anteriores veces, quién sea el coordinador de la fracción, del PRI, pues, están definiendo. Bueno, eso todavía se está definiendo. Y lo de Movimiento Ciudadano, bueno, pues, esperemos sus expectativas, lo dio en la campaña, lo dio en algunos debates, esperemos que sigan en ese plan, y si no, pues, es que ahí se opaca. Bueno, varios de ellos ya podemos decir que ya traen la escuela, ¿no? Ya traen la formación, pero también hay, hay que decirlo, que bueno, hay quienes desconocen por completo estas cuestiones, y sí, definitivamente, si bien es cierto, tienen un cuerpo de asesores, también es cierto, que tienen que estar preparados y conocer, pues, también la materia. Fernando Acuña. Bueno, es muy importante la próxima legislatura Tamaulipeca. Bueno, ¿por qué? En primer lugar, porque es la que va a cubrir la retirada, el segundo trienio del gobernador García Cabeza de Vaca, y esto implica, desde luego, pues, apoyar a su jefe político, al gobernador, en los proyectos que él trae, posiblemente más allá de este sexenio, ¿verdad? Y por otra parte, pues, garantizar, de alguna forma, que lo que se ha avanzado, o lo que ellos están presumiendo ahora como avances en el terreno de la seguridad, que ya lo han hecho, pues, posiblemente este Congreso sea el llamado a consolidar ese, pues, es una segunda etapa, que podría decirse, en lo que se refiere al tejido social, o sea, son los grandes retos, ¿no?, del sexenio cabecista, en lo que se refiere a la cuestión de la seguridad y de la economía, de la cuestión de los empleos, de la paz social en el Estado. Entonces, creo que este Congreso tiene ese reto, ¿no? Por un lado, pues, cubrir las espaldas a su jefe político en lo que es la salida del próximo sexenio, y por otra, tratar de consolidar esos avances que ellos han publicitado tanto, en lo que se refiere a temas álgidos, a temas duros, como es el de la inseguridad. Pero también podríamos decir lo siguiente, creo que el próximo Congreso panista, pues, tendrá que ser muy, digamos, y como se decía anteriormente, tejer fino para tratar de llegar a acuerdos con la oposición, porque si bien es cierto, son mayoría, pues, no todas las cosas las van a resolver por la vía del aplastamiento. Entonces, creo que el Congreso que va a presidir, o que hasta ahorita está muy ya llamado a presidir, o se le considera ya el virtual nuevo pastor del Congreso, Gerardo Peña Flores, va a tener que ejercer un trabajo de política, de alta política, para cabildear no sólo con los periodistas, que los veo yo creo que ya muy planchaditos, muy alineados, o al menos la mayoría de ellos, pero sí con algunas figuras del morenismo, del partido morena, que podrían tener ahí línea desde la presidencia de la República, desde el gobierno de la República, para meter ruido, para proponer algunas iniciativas que no serían del agrado de los panistas, o bien que no estuvieran de acuerdo con iniciativas del gobernador. Ahí tiene que darse, pues, este cabileo, estos acuerdos por parte del PAN, y me parece que sí es interesante en la medida que se enriquezca el debate, en la medida que haya una discusión de más altura, porque este Congreso que acaba de pasar, pues le quedó a deber a la sociedad en lo que se refiere a debate público. Creo que fueron puros levantadedos, entonces, sí, lo que esperamos nosotros en nuestra calidad de analistas políticos es que sea un Congreso más activo, más este, más dinámico en lo que se refiere a discutir la problemática de Tamaulipas. En el debate. En el debate, exactamente. Y en ese sentido, hace falta mucho, se lo digo concluyente de causa, hace falta mucho debate para que, pues, la sociedad conozca, al final, este, de por sí, de por sí, no nada más aquí en México, sino en los estados y en Tamaulipas, se habla de los diputados que no más van a dormir, a levantarse, a levantar la mano, a ver, a esperar a ver qué se les dice y a ver qué hacen. Entonces, sí, deben de comenzar a trabajar. Yo desde aquí, no sé, les sugiero que comiencen a leer la Constitución local, la federal, los derechos humanos y ya Dios, y por haber, porque para estrellar el lápiz no es fácil. No cualquiera hace iniciativas, propuestas claras, precisas, no ocurrencias. Inclusive, esa palabra, se las digo, porque concluyente de causa, al haber tomado unos diplomados de personas que venían a ver, este, darnos conocimiento de las técnicas legislativas, hablaban de que muchas de esas propuestas iniciativas no eran ocurrencias, no aquí en Tamaulipas, sino estoy hablando de otros estados de la República. Entonces, creo que eso, deben de quitarse ya ese estigma, los legisladores, tanto federales y estatales. Pero hablamos de Tamaulipas, ¿para qué? Porque van a ser nomás dos años, y dos años se pasan de boleto, de no dicen ya nada, porque sí hay cosas que se deben de analizar, ser profundos, este, para que Tamaulipas quede en un buen desarrollo de todos los aspectos. Él hablaba de inseguridad, yo hablo del campo, hablo de la seguridad en el campo también, este, hablo de los problemas de, 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 lo de salud, que lo hemos dicho, hemos hablado de desarrollo económico, de inversión, de la creación de nuevos empleos, de las políticas públicas para los jóvenes que salen de la Universidad de Tamaulipas, que muchas de las veces no tienen la oportunidad, ni aquí mismo, para trabajar, porque no hay una inversión clara, no hay desarrollo económico, inversión en el Estado, obras que valgan la pena para que, pues muchos no se, no se vayan, no emigren hacia, hacia otras entidades del país, o fuera de aquí, o sale a exportar a Estados Unidos, los, los, los muchachos, no que tampoco anden en, pues sí, es una lástima que los padres de familia de muchas y muchos de ellos hacen el esfuerzo para que sus muchachos terminen una carrera X, y luego los ves aquí a los muchos de ellos vendiendo tacos o o este, en el micro o de taxis, de taxistas, porque no tienen la oportunidad, no hay. Y sin embargo esas demandas y esas exigencias del ciudadano, que tú lo acabas de mencionar, Fernando, el tema de la seguridad, la falta de empleo, la cuestión económica, el bajo crecimiento, el tema de la salud, son demandas que no llegaron a la tribuna, no, 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 no se levantó la voz en el Congreso del Estado, conocedores de la problemática de los diputados actuales yo te pongo un ejemplo, no sé si hay claro espero que me estén escuchando los que conocen de eso ahí en el poder, vamos a poner el aumento del transporte por lo regular se quejan con los diputados de la sociedad, o uno se queja con los diputados es que ustedes y que la verdad pero no determinan ellos el aumento pese a que ellos reciben en sus distritos, en las colonias, en la calle si quieres hasta ventanas de mare a los diputados, porque ustedes esto, ustedes lo otro pues no, el aumento del transporte lo determina el ejecutivo entonces son cosas que deben de analizarse ¿por qué? hay cuestiones que sí corresponden a los legisladores y tampoco hicieron un tema como ese, que al final son ellos los que reciben, proponen para morizar el transporte, proponen para que esto proponen para lo otro, pero la realidad cuando se viene un aumento a ellos son los que lo sufren pese a que no tienen nada que ver me refiero a lo que tú comentas, el tema social es eminentemente parlamentario eminentemente legislativo así es y temas como los que cita Salvador del transporte urbano que es es uno de los servicios más pésimos yo creo que en todo el país pero bueno, aquí particularmente en Tamaulipas este, vemos que el transporte urbano pues es muy deficiente ¿no? y que con todo y eso pues los propietarios o concesionarios de este servicio pues buscan cíclicamente aumentarlo ¿verdad? entonces ese y otros rubros pues de la vivienda este del empleo de la educación que tienen que ver con el crecimiento social y con el mejoramiento este de condiciones de vida pues tienen tienen que encontrar en el Congreso una caja de resonancia ¿no? exactamente entonces sí sí requerimos que la sociedad que el próximo Congreso conecte la sociedad con con sus representantes populares así es así es y esperar también perdón que acepten las iniciativas ciudadanas por eso digo estamos hablando de eso entonces eso no es fácil no es fácil que ellos quieran aceptar porque hay una hay una condición ahí que se dio con una iniciativa de un señor de Mante para la cuestión de salud entonces al final no la tomaron en cuenta por cierto lo cierto es que no se convirtieron en la voz del ciudadano como siempre como siempre el ciudadano lo espera que sea precisamente que ahí se escuche su voz sus demandas si les parece nos vamos a la pausa son las 9 con 19 minutos y decíamos la primera actividad que van a tener es precisamente la glosa del informe y no debemos de perder de vista que entre los diputados electos varios tuvieron a su cargo las secretarías nos vamos a la pausa y regresamos amigos ya probaron los productos de Mesil si yo les llamé toda mi casa quedó limpísima mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua mis mascotas sin malos olores la cocina como nunca le dije adiós al cochambre y en mi trabajo los productos Mesil son la solución somos Mesil cuidamos el medio ambiente Mesil Mesil y tú ya eres cliente Mesil porque cuida de mi Mesil iniciando viaje en 200 metros gire a la izquierda a continuación de vuelta a la derecha decalculando en 500 metros permanezca en la socialdemocracia hemos llegado a su destino el tribunal electoral te lleva a la séptima feira internacional del libro con el tema democracia y tecnología del 25 al 27 de septiembre en la sala superior del tribunal electoral informes en www.te.gov.mx tribunal electoral del poder judicial de la federación hazlo siempre ahorrando con precios bajos hazlo con H.E.B repollo verde 8.95 el kilo tuna blanca o verde 14.95 el kilo chile serrano 19.95 el kilo y lechuga romana 7.95 la pieza vigencia lunes 16 de septiembre en tienda o en línea hazlo con H.E.B lo mejor todos los días alerta Amber México se solicita su ayuda para localizar al niño Edinside Palomino García de un año de edad el menor desapareció el pasado 2 de julio en Jalpa Zacatecas descripción cabello corto color castaño claro ojos color café oscuro estatura 90 centímetros peso 8 kilos señas particulares mentón partido informes 0800-00854-00 alerta Amber México reporte ya regresamos a esta mesa de análisis son las 9 con 21 minutos decíamos la primera tarea vamos a decir así la primera tarea que van a tener los diputados locales es precisamente la glosa del informe pero no debemos de perder de vista que varios de los diputados locales pues estuvieron al frente de las secretarías Gerardo Peña pues estuvo al frente de la Secretaría de Bienestar Social va a cuestionar el trabajo que él realizó al frente de esa dependencia tenemos al extitular de la Secretaría de Educación a Héctor Escobar tenemos a Arturo Soto de la Secretaría de Finanzas lo va a cuestionar o a Ibet Bermea su esposo al frente de la Secretaría de Economía les dejo ese panorama Fernando Peña bueno como tú miras los citas son exfuncionarios son personajes importantes de la administración pública estatal que el gobernador envió a un cargo de elección popular y en esta ocasión pues están en la oportunidad ante la oportunidad de hacer una buena evaluación ¿verdad? porque ahora están del otro lado están justamente en el campo de la representación popular antes estuvieron como servidores públicos entonces sí creo que pues ahí cabría más que nada la autocrítica ¿verdad? podría ser de que reconozcan que como luego dicen este es muy trillado este discurso se hizo algo pero todavía falta por hacer ¿no? lo que dicen los gobernadores los alcaldes ¿no? ahí puede ser ¿no? decir bueno pues se hicieron esto y esto y esto pero pues falta más se los dejamos a los que van a estar y vamos a estar vigilantes y todo eso ¿no? pero yo creo yo creo que me parece que que en resumidas cuentas si en lo que se refiere a la tarea pública pues puede decirse que no no todo fue negro ni todo fue blanco ¿no? pero si hay espacio como tú bien lo señalas Claudia para la reflexión para la autocrítica decir a ver este pudo haberse hecho se pudieron haberse hecho mejor las cosas en lo que se fíjate hay algo que me llama mucho la atención en lo que se refiere a la política social este en el caso este de bueno él va a ser el pastor del congreso y va a ser la figura principal creo que él posteriormente a la elección pues él capitalizó todo eso y dijo yo 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 este casi se asumió como la estratega ¿no? o sea este y bueno acuérdate que el gobernador lo puso como coordinador de las campañas entonces en ese sentido él puede presumir de que bueno pues este lo que hice dio resultado como diputado hoy como diputado lo que yo hice en la Secretaría de Bienestar Exacto exacto bueno en el caso de Héctor Escobar pues bueno ahí está no puede o sea hubo muchos señalamientos ¿no? de Héctor Escobar uno de los primeros señalamientos que se le hizo Héctor fue que pues que no puso orden hacia el interior de la CEP y yo estoy convencida que hoy bueno ahora que asuma el cargo Secretaría de Economía con Presidente de la Comisión que es que es esposa de este señor Carlos Garustía González es Secretaría de Economía bueno pues que también que en cuestiones económicas sobre todo tal vez tal vez no podemos decir descargar toda la toda la responsabilidad en el titular y decir bueno por ti no creció la economía porque hubo factores externos o un contexto difícil pero sí que pues no les tocó ahora sí que les tocaron rifas difíciles ¿no? y no cumplieron no sé de alguna forma pues es que ahora van a estar detrás del escritorio ahora van a hablando del trabajo que hicieron hace meses hace meses o cuando iniciaron la administración pues el señor fue el Secretario de Bienestar estuvo dos veces en el Congreso igual estuvo dos veces este habla del Secretario de Economía sí de Carlos García porque estuvo en el Congreso fue el pastor fue el pastor y fue coordinador de la fracción y estuvo en la mayoría de las comisiones incluyendo como titular de la de la de deuda pública este estuvo como pues en todo en todo en todo hoy va su esposa espero que lo cuestione como tú decías ustedes decían en cuestión de economía lo que dije al principio falta desarrollo económico en Tamaulipas ¿qué está haciendo él? para que esta política pública se crezca habla que hay crecimiento de inversión pero ¿dónde? pues si ¿dónde están las obras obras de desarrollo económico? inclusive porque son parte fundamental de desarrollo para generación de empleos una área secretaria es una secretaria que tuvo un tiempo acéfala y ahora llegó él entonces ahora ahora el secretario como tú decías va a ser titular de la Comisión de Educación ¿verdad? este Arturo puede ser de finanzas y deuda pública porque conoce entonces todas esas situaciones pues ellos están atrás ahora van a estar de aquel lado irán a cuestionar para mí la pregunta severamente a los que van a estar en las comparecencias si es que está el de si es que está la de finanzas si es que está el de economía si es que está el bueno es el cargado de despacho de la Secretaría de Educación y si va a estar el titular de desarrollo ¿qué va a hacer? ¿qué le va a preguntar? vamos un ejemplo el titular de desarrollo de Administración o sea si llega a ir a comparecer otra vez ahora el nuevo ¿qué le va a preguntar el exsecretario de ellos a ese funcionario o a esas funcionarias que van a que va a estar compareciendo ¿por qué? porque pues el desarrollo para mí esa secretaría y lo he dicho inclusive lo he escrito muchas veces creo que los programas sociales muchos son excelentes son extraordinarios pero deben de quedarse ya consolidados y lo sigo insistiendo deben de elevarlos a rango constitucional tenemos comentarios por parte de la audiencia una disculpa dice ¿cómo cuestionar a los diputados? dice este mensaje como cuestionar a los diputados los diputados ¿cómo cuestionar? dice los funcionarios cuando ellos estuvieron y fueron responsables de esas áreas otro comentario dice hola buenos días los diputados que se pongan a trabajar porque aquí en la capital dice no hay trabajo en nada en nada dice la gente trabajadora se tiene que ir a otros estados para trabajar lo que mencionaba hace un momento el empleo es un rubro que incluso cala más que la inseguridad porque la gente no tiene dinero no hay circulante entonces creo que ese es un tema candente que debe llegar ahí al congreso local definitivamente puntos que no se tocaron es lo que decía yo ya para ir cerrando a manera de resumen yo siento que todos los congresos locales incluso los federales pues le deben cierto nivel de obediencia a sus ejecutivos pero en este caso aquel congreso que quiera realmente brillar con los propios tiene que aportar un plus tiene que aportar algo de sí mismo y en ese sentido es que yo analizo en ese sentido de que el congreso este si quiere brillar realmente lo que tú decías hace un rato Claudia debe tomar en cuenta la ciudadanía y tú Salvador a la sociedad y debe de darle entrada a inquietudes sociales o sea debe de cobijar a la sociedad y en esto de la este pues la recuperación del tejido social en el estado es decir proponer programas que realmente este lleven ese cometido ¿verdad? aquí hay muchas cuestiones muchas muchas demandas porque los pequeños pueblos están todavía solos este no hay empleo hace falta reactivar el turismo como una alternativa vaya en muchos sentidos este hay varias muchas cosas que se pueden hacer desde el congreso a pesar de que lo veamos tan distante a pesar de que aparentemente esté totalmente pues desvinculado de lo que es la actividad social esperemos que que cumplan con su con su tarea gracias Fernando Acuña Salvador un minuto para irnos así es no y deben de inclusive todas las acciones que hagan en el poder legislativo los nuevos que vienen porque esto pues ya se van ya no quedan unos días para que termine su cuestión legislativa deben de salir a informar deben de estar en las calles deben de estar en sus distritos deben de estar en las colonias deben de estar en los barrios para que los conozcan que van a hacer que hacen muchas leyes reformas al código penal y hasta que no tienen un problema el ciudadano se van a dar cuenta que los ligaderos aprobaron eso porque no tienen información no van a los lugares los informes que se dan los dan en un grupito y se acabó ya que aprobaron no sé qué tanto y hicieron esto y esto y lo otro no vayan y digan y pregunten a la sociedad en sus distritos si están de acuerdo con lo que hicieron creo que es una parte fundamental de los que vienen para los que vienen a hacer esa tarea porque sí que han de ver inclusive en ese aspecto a la sociedad gracias salvador leal fernando acuña gracias también a usted por acompañarnos por sintonizarnos ya nos vamos a las 9 con 30 minutos le recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora noticiero a las 12 12.30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde nosotros lo esperamos el día de mañana en la primera emisión de ahorrete noticias en punto de las 6 horas gracias a nombre de este equipo y por supuesto gracias a nombre del director general el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano cuídese mucho y que tenga usted un excelente día